Ahorita he comprobado que te has convertido en parte de mi vida Y estoy convencido que te me has metido en el corazón Bien sabes que no puedo estar sin tu cariño un solo momento Nada me detiene, seguiré tus pasos con sin apasión Amarte hasta la muerte me he propuesto linda y voy a conseguirlo Seguir solitario es un sacrificio, ya no puedo más No me dejes nunca, por Dios te lo pido, jamás te me vayas Dime lo que quieras pero no me faltes, ven dame valor Calma mis angustias, hazme muy dichoso y dame tus besos Quiero que te compadezcas, de ti infeliz que te ama Verás que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Verás que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Calma mis angustias, hazme muy dichoso y dame tus besos Quiero que te compadezcas, de ti infeliz que te ama Verás que no miento, mi amor es tan puro, mía tú serás Verás que no miento, mi amor es tan puro Mía tú serás 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 Mía tú serás